Palapapam, palapapam, papapam, 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 a ver, ¿por qué mi traje está roto si es nuevo? ¡No manchen! Lo acabo de comprar y está roto... No, me hagan esto... Soy el rey de la noche Soy mitad doble y mitad doble El señor de la noche Tu, 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 tu Se me rompe el traje Y no entiendo ni siquiera por qué Pero se me rompe mi traje A los dos, mira Ya me vieron, pero ¿sabes qué? Me da lo mismo porque son poquitos, entonces Yo me los reviento a las de así Ponte al otro, ponte al otro A este, abajo Eso, perrito Perdón, perrito, perdón Perrito número dos Se va a ejecutación Eso es Soy el señor de la noche Soy mitad doble y mitad doble Soy un spider maniano Mira, voy a agarrar ese tampo y se lo va a aventar en la cabeza Ándale, perrito ¿Por qué, perrito? Bueno, tú también vas para allá, ni modo Ah, caray, que era para el otro lado A ver, ven, ven, ven a la mano Acá, y Ah, ya ¿Podré encontrar información básica de su base aquí? No sé, yo estoy más preocupado por si sobrevivió la muchacha Oigan, ya me curé mi traje Bueno, ya me curé mi traje Ya me reparé mi traje A ver si le doy acá Uy, como nuevo Qué maravilla de traje alienígena No, 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 no A ver, vamos a comenzar por este lado Y pues bueno Que esto dice ¿Cómo les va? Habitantes del planeta gamer Bienvenidos sean todos ustedes A un nuevo episodio de Spider-Man 2 El día de hoy estamos continuando En donde lo dejamos en el... Estoy tratando de agarrar esa cosa, pero no puedo Ah, pero bueno Spidey, por Dios Ay, no puede ser Bueno Continuamos en donde lo dejamos en el episodio anterior Si pueden escuchar este podcast Y siguen en la isla de Manhattan Es en serio, es en serio Cállate, Danicas Cállate, Danicas Ahí está Ah, venga Por fin, es que Quién sabe que traen esos robotitos Que están como que bugeados Bueno Como les decía ¿Qué onda como les va? Habitantes del planeta gamer Bienvenidos sean todos ustedes Bienvenidos sean todos ustedes A un nuevo episodio de Spider-Man 2 El día de hoy estamos continuando En donde lo dejamos en el episodio anterior La ciudad de Nueva York está bajo ataque ¿Qué digo bajo ataque? Está al borde de la destrucción ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Creo que esto es abajo No estoy seguro Bueno La ciudad de Nueva York está al borde de la destrucción Me corresponde a mí salvarla Como siempre Ya saben que si estos episodios les están gustando Apoyar fuertemente con su like Y su comentario Es gratis Y con eso me ayudan Para seguir subiendo contenido Vienen las hordas Vienen las hordas Señoras Señoras y señores Esto va de hordas Así Tenemos que proteger Igual que en el capítulo pasado Tenemos que proteger el tumorcito del centro Estas cosas Lo malo es que Peter le pega a quien le da la gana Le pega a quien le da la gana el Peter Eso es lo malo Si tan solo fuera Con quien yo le digo que vaya Todo sería muy diferente Pero no el señor Quiere ir a la gana el Peter Que rico eh Si los tengo ¿Lo logré? Si Si lo logré No se ni como Pero si lo logré Ay nanita Bueno Gente salvada El reino champiñón Está salvo Gracias a Super Mario Bros Vámonos a la misión del día de hoy señores 26 segundos 11 10 9 8 7 Verde Que me pegan Verde Que me pegan Verde Que me pegan Ándale Aléjense de mi tumorcito Nadie Nadie Lo logré Segundo nido Al fin Despejado Válgame Este está pegriloso Porque son dos Ok Que me pegan Que me pegan Por todas partes Me están Ay Vamos Recargamos Recargamos La cosa esta La concentración Para curarme Lo logré Ambos nos Lo hicimos Si se puede Si se puede Amigos De nada Para eso estamos Doñita I believe I can fly I believe I can touch this car Do 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 Salvado a la personita Salvado a la personita Vamos de nuevo Curación Vale, ahora sí Misieres Que puras interrupciones De camino, eh Puras interrupciones De camino Pero ya por fin Ya llegamos Estamos aquí Volando directo A la casa de la tía May Todavía existió La casa de la tía May Que no había explotado No había explotado La casa Bueno, como sea Vamos a llegar A ver qué pasa Mary Jane ¿Estás aquí? ¿Estás? Esta es tu última oportunidad Para recoger los recursos Y mejorar el equipo Antes del fin de la historia No me vengas Amigos Amigos Capítulo final Ah, ya, 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 ya Y bueno, amigos Es triste Lo sé Pero esta historia Está llegando A su final Y yo ya me fui a hacer Un montón de misiones, eh Abandonando área ¿Qué, qué, qué? Área del juego ¿Cómo? Abandonando área del juego Y bueno Yo ya me fui a hacer Unas misiones Para, pues ya sabes, ¿no? Mejorar un poquito El equipo Los lanzatelarañas Incrementar tal vez Un poquito el daño Que hacemos Porque ¡Ah, la última misión! O sea, ya ¿Qué hacemos? Es hora de despedirnos Y qué mejor Que con este traje De Spider-Man Que ni siquiera Tuve chance De usarlo Lo usé, creo Bien poquito Así que bueno Este es el traje Que vamos a utilizar Para terminar Con esta historia Like Y comentario En la parte de abajo Vamos allá Sí, por favor Última misión La reserva de Central Park El sistema de agua Bombeando Moco A todas partes Añadiendo más y más gente A la mente de Colmena Si esos simbiontes Salen de Manhattan Adiós, Tierra Hola, planeta Moco El meteorito Es la fuente De todo el poder, ¿cierto? Crea Moco Crea simbiontes Pero no servía Hasta que Harry Lo reparó Sí Y ese acelerador De partículas Es lo que lo dañó En un principio Cortarle una parte Con poca energía Claro Y si le subimos Al poder Mucho más arriba De once Podría destruirlo Y liberar a todos De la mente De la colmena En teoría Pero la reserva Debe estar repleta De simbiontes Y sabes que Harry No va a perder De vista la roca A menos que vea Algo que desee Aún más A mí Ya sabes Solo como Ejemplo Harry siendo Harry Cree que está Curando al mundo Pero el sueño No está completo Sin Su mejor amigo A su lado Puedo atraer A Harry Y alejarlo Del meteorito Y yo me puedo Hacer cargo De los simbiontes Mientras yo Agarro la roca espacial Como ejemplo gráfico Muy bien Enciende el acelerador Adiós a la colmena El mundo a salvo ¿Comeremos churros? En teoría Pete Lo que Connors Dijo que Harry No tenía salvación Si no puede salvarlo No será necesario Ustedes dos Destruirán la roca A tiempo Curemos el mundo De verdad Esta vez Tengo una queja Yo me puse Trajes bien perrones Y me los quitaron ¿Vieron? Que le valió al juego Dijo En él Yo le voy a poner Los trajes originales Me da igual tu opinión Ay bueno Les regresó El traje original Le valió Así que el meteorito Está dentro de esa cosa También Harry Y sus amigos Toma Supuse que te sería útil Un toque sónico Un toque Ten un toque Para que te armes de valor Están ahí parados ¿Qué están esperando? Pues tú que crees A nosotros No sé Cómo agradecerles Lo suficiente Por todo Vamos hermano Somos el equipo araña Que nadie lo olvide Oye amigo ¿Te vas a sentar ahí A jugar con tu roca Toda la noche? Somos tú y yo Harry Como siempre quisimos Nuestro regalo Por fin será tuyo Pero esta es la cuestión Tendrás que atraparme Primero ¿Se rencaste inherently? Ha 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 He me corto, da hora ¡Oh, qué buena pistola! Espera, Irmai, se ocupan una de esas, ¿no? Bueno, tenemos secuencias de Last of Us Digo, de Mary Jane ¿Qué fue eso? ¿Tenemos secuencias de Last of Us? Debe haber una forma de entrar Ahí Ahí Claro, era Espero que el que no haya abocado estos venganos Sobrevijera ¿Qué demonios? ¡Ayuda! ¡Ya voy! ¡No! ¡Resiste! Valió chuster ese pobre compa Bueno Ese compa Está muerto No más no Avisado Headshot Jejeje ¡Hilaves de Shooter! ¿Rosco? Seguro Norma le dio a un equipo a 3D Las habilidades de Shooter son mágicas, amigos A ver, aquí que les doy a ellos o le doy al, 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 al este A esos que no ¡Ay no! ¡Ay no! Headshot ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Vienes? 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 ¡Verde que me dio! ¡Woo! ¡Verde que me va! ¡Vale, bien, bien, bien! Headshot ¡Oh, oh, oh, oh! ¡No me he ido sin esa ropa! ¡Miren! ¡Oh, mira! ¡Suscríbete! ¡Con su teladaña! ¡Y Meridian! ¡Con su pistola! ¡Se los revienta! ¡Y está preciosa! ¡Miren! ¡Ahí viene Meridian! ¡Meris! ¡Meris! ¡Vengo aquí abajo! ¡El meteorito, amigo! ¡Verdad! Headshot ¡Oh, no! ¡Qué mal! Headshot ¡Otro, otro, otro, otro! ¡Yo sé que ustedes no confían en los jugadores que juegan Spider-Man como que van a saber disparar! ¡No sé que ustedes dicen! ¡Es que si está jugando el Hombre Araña no sabe disparar! ¡Ay! ¿Tú crees que no, mijo? ¡Que tú no sabes que yo vengo del Free Fire! ¡Parece que el meteorito está conectado al resto de la colmena! ¡Que tú no sabes que yo le pido el celular a mi mamá para jurar Free Fire! ¡No sabes! ¡No sabes! ¡No sabes! ¡Verdad! ¡Mira! ¡El puro Call of Duty, mijo! ¡No es lo que no es malo! ¿Qué puedes terminar con el mundo? ¡No es lo que está haciendo! 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 ¡Ponen los locos! ¡Cuidado, eh! ¡Cuidado, ahí vienen los mocos! ¡Ahí vienen los mocos, Merry, Merry! ¡Córrele, Merry! ¡Se me van a tirar encima! ¡Es hora de irme! ¡Córrele, correle, correle! ¡Sigo corriendo, sigo corriendo! ¿Por qué lo dispara? Verde, ¿qué es el botón? Verde, verde, verde ¡Oh, sí me pegó! Vale, ¿qué? Es que me estuve equivocando Le estaba disparando con el R2 Y es con el R1 Vale, ven, así era Estuve equivocando debole Está bien, está bien ¡Wow! ¡Wow! ¿No me vas? ¿Ves? ¡Cabeza! ¿Qué tiene autoapuntado esta mensaje? ¡Se acabó todo! El autoapuntado siempre me estorba Me cae bien gordo el autoapuntado Como lo quito, no tengo idea Y ahora como rompo... ¡Ah, ya lo vi! ¡Esto mira! ¡Ahí viene Mary Jane! Por favor, que esto me lleve a algo bueno Y yo... Se escombuye por la cueva, mi amigo Estoy en la fiesta El cielo Ya casi salgo de este infierno Creo que la salud va a estar después de ese helicóptero ¡Ahí viene Mary Jane! ¡Verde! ¡Hay alguien detrás de mí! ¡Verde, sí! ¿Lo tenemos? ¡No, no! ¡Asomen la jeta! ¡Asomen la jeta! Si ustedes asomen la carota Ya, parecen... Unos titanes ¡Verde! ¡Tengo uno a un lado! ¡Verde, verde! No más porque le alcancé a ver un tentáculo, hermano Si no... Le alcancé a ver un tentáculo Si no, me revientan Es un gran dobote ¡No manches, Mary Jane! ¿Cómo le vas a hacer? Oye, creo que eso le dolió ¡Wow! ¡Eso es increíble, ministro! Pero yo soy más rápida ¡Wow! Es increíble la Mary Jane No puedo creer Que lo mate más rapidito Que Spider-Man ¡Mira! Nada digas, mamadas Mary Jane Como que ya lo mataste ¡Ya lo mató! ¡Qué frecuente! ¡Lo mató más fácil Que Spider-Man! ¿Qué puede ir los más? ¿Por qué Spider-Man no trae una pistola a veces? ¿Listo? ¡Vale va, Spider-Man! ¡No creo que tu compañero tenga invitación a la reunión de secundaria, Harry! ¡Harry! Workforce, Corp Workforce, Corp Workforce, Corp ¿Qué? Nos convertimos en mejores amigos Sí Y ahora nos convertimos en hermanos ¡Vale, pelea! Recuerda Por todo lo que hemos pasado ¿Se te olvidó que Flash nos dio una paliza durante cuatro años? Ahí éramos débiles Pero nos apoyábamos Te veo, Peter ¿Qué hace? Debo alejarme del suelo Son las manos del The Legend of Zelda ¡No manches! Son las manitas del The Legend of Zelda, ¿no? Venga, Lee Venga, venga Si no es que sé ¿Qué tipo de esos powers son los adultos? ¡Viniste diario después de la escuela! ¡Hasta te quedaste a dormir después de que tu mamá enfermara! ¡No podíamos verlas! ¡Cuándo lo perdiste! ¡Ese día en el campo de fútbol! ¡Estuve ahí! ¡Siempre lo he estado! ¡Hasta que nos volvimos enfermar! ¡Nos abandonaste! ¡Mientras luchábamos por nuestras vidas! ¡Estaba tratando de salvarte! ¡Nosotros no lo sentimos así! ¡Te estamos dando una oportunidad, Pete! ¡No! 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 ¿De qué? ¿La oportunidad de qué? ¿De botarme a tu? ¡No es de tu oportunidad por el simbionte! ¡No hay cualquier nada! ¿Quieres unirte a nosotros? ¡No! ¡No sabemos! ¡Yo no soy de esos, mi Venom! ¡Yo no soy de esos facilotes! ¡No me dejas! ¡Otra opción! ¡Llegaron los idiotes! ¡No les cuento los facilitos! ¡No funciona! ¡Verde! ¡Me agarró! ¡Ah! ¡Me están comiendo! ¡Solo mantén la calma! ¡Elimina los uno a la vez! ¡Eso es! ¡Verde! ¡Verde! ¡Que este me agarra! ¡Pero bueno! ¡Puedo liberar a Harry con más antivenom! ¡No me vengas con eso! ¡No! ¡No! ¡No me vengas con eso! ¡Brother! ¡Ya lo iba a atacar con el antivenom! ¡Y justo cuando lo voy a atacar con el antivenom me pega! ¡Porque sigues peleando! ¡Ah! ¡Qué tontería, men! ¡Qué tontería! ¡Me hacen trampa! ¡Yo ya lo tenía de pechito! ¡Ya lo tenía de pechito! ¡Pero no! ¡El juego me está haciendo méndiga trampa! ¡Méndigo fuego tramposo! ¡Méndigo fuego tramposo! ¡Así no se puede! ¡Así no! ¡Mérde! ¡No me pegas tanto! ¡Uy! ¡Uy! ¡Vale! ¡Así! ¡Así! ¡Tengo que acercarme más! ¡Bien! ¡Todo mi pito! ¡Sabemos lo que es mejor para todos! ¡Tenimos todo lo que siempre quisiste! ¡Y nos despreciaste! ¡Debía haber sido mejor! ¡No lo siento mucho! ¡No lo reemplazaste, compadre! ¡No lo sobras contra nosotros! ¡No! ¡Él me salvó! ¡De la misma forma que yo te salvaré! ¡Mérdez! ¡Mérdez! ¡Me caigo! ¡Ya se va a poner loco de nuevo! ¡No necesita! Nunca hemos sido suficientes para ti O para papá Te está confundiendo, Harry Tú eres mi mejor amigo Entonces, ¿por qué no confías en nosotros? Más de estos tipos Confío en ti, Harry Pero no en esa cosa que llevas puesta No, somos una cosa ¡No! ¡Ir a agarrar a Venom! ¡Ir a agarrar a Venom, Peter! ¡No me hagas esto, Peter! La fuerza bruta no funciona Debe haber otra forma No, es que se equivoca, se equivoca, se equivoca Dale, da al que no debe darle, banda ¡Qué tontería! Según yo le estoy apuntando a Venom Y se le ocurre darle al otro chango Mira, ahí voy, Venom, por favor ¡Ay, me lleva la carretada! Eso Eso, Tilly Eso, Tilly Así era Así era Así era Pégale Pégale, Mipita Pégale, Mipita Mueves, Mipita Reviéntatelo, Mipita Enséñale de qué lado más Que la catacha, Mipita Siguiente barro de vida Siguiente barro de vida Siguiente barro de vida No importa lo que me hagas Nunca curaré el mundo contigo No así El meteorito Luz, loquita A la bestia No manches, ese Venom está bien roto Este Venom está rotísimo, amigo Los alienígenas se enojaron porque tomamos sus cosas Ah, sí Ellos empezaron Llevamos esto al acelerador Pégale, Mipita ¿Escuchas eso? Pégale, Mipita Pégale, Mipita Está bien, ¿verdad? Saquémoslo de aquí Ve, Miles Yo me encargo Ve Y ahora Ok, hay que devolverles Nuestro futuro no te pertenece Ojalá Lo devolvemos Y le pegamos Lo bueno que los rayos también me hacen daño Ya le quitamos las salidas Véngase por acá Sé que hablas con tu mamá Así como yo hablo con mi papá ¿Recuerdas? ¿Qué te dice ahora mismo? Verde, que esto no se esquiva Chihuahuas Verde, no Es que la regué dos veces Dos veces le quise esquivar Un ataque que no se puede esquivar ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué está pasando con mi concentración? ¿Qué está pasando con mi concentración, amigo? ¿Tu futuro no te pertenece? No te pertenece No te pertenece No te pertenece No nos conoces Venga, venga, venga Eso es Qué buen combate me parece Sé que hablas con tu mamá Así como yo hablo con mi papá ¿Recuerdas? ¿Qué te dice ahora mismo? Venga 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 Cerca Si no le lanzas a la araña ¿Quién sabe qué hubiera sido? Oh, qué buenos bloqueos Qué buenos parries Qué buen pago a la aventura No voy a defraudar a Pete, Harry Él lo entenderá Este también es su sueño Lo siento, Harry Ya escuché suficiente de esta pesadilla Te voy a despertar Voy A despertar A despertar a Harry Claro que sí Ah, bueno Come Lo va a poner en el acelerador Peter ya no te necesita No Nos tiene a nosotros No 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 Venga Siguiente round Otro round Mi Venom Otro round No haces esto por Pete Lo haces por Pete Verde Vamos en lo que Estás frenando Pete Lo alejaste de los fracos ¡Pero bojomo! Menzi lo bloqueé y le valió caca el juego No En el bosque Recordamos lo que existe Harry Amigo ¡Tú no dirías eso! ¡Es el simbionte! ¡No, no, 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 no! ¡No! 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 ¿Cómo? ¿Cómo? No puede ser. No haces esto por ti. ¡Lo haces por ti! Es que me... Es que o le hago parry o le bloqueo. La cosa es que si le bloqueo, pueden lanzar el otro ataque a ese cochinco. Justo de eso estoy hablando. Ya me va a matar otra vez. ¿Qué milagro? ¡Lo alejaste de nosotros! ¿Lo alejé? ¿De qué demonios estás hablando? Deja de llorar, Venom. La cosa así lo detendrá. Deja de llorar, Venom. ¡No es que... recordamos lo que hiciste! ¡Hurry! ¡Amigo, tú no dirías eso! ¡Es el simbionte! Estabas en eso. Un eso. Y se paraste. ¡Tal vez sí! ¡Pero Pete no era Pete! ¡No te crees mejor que vosotros. ¡No es a ti! ¡No importa quién es mejor! ¡Es que te prefiero sin el extraterrestre psicópata! ¡No importa si te agrado o no! ¡Estoy aquí por ti! ¡Creí que le había cortado las alas! ¡Ahora no puedes verlo, pero no somos tan diferentes! ¡Acabemos esto! ¡Se logra, se logra, se logra, se logra! ¿Dónde está Peter? ¡Por qué! ¡Tenimos una oportunidad! ¡No! ¡No! ¡Tenimos una explosión sónica de un justo en la que a otro! ¿Se va? ¿Pero dónde se va? ¿Cómo que se va? ¿Cómo que se va? ¡Volpe! 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 ¡Devuélveme a mi amigo! ¡Volpe! ¡Kunni! ¡Nosotros somos tu amigo! ¡Volpe! ¡Ece называется primavera! ¡Tipas alltid, amigo! ¡Por favor, no! ¡Mi alegre este cuestionario! ¡No! 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 ¡Ahora, Miles! ¡Qué es él! ¡Qué es él! ¡No! ¿Esto para poner la fin? ¡Ya casi! ¡No! ¡Pelea, Kari! ¡Pelea! ¡No puedo! ¡Ya no! ¡Tienes que... ...tienes matarnos. ¡No puedo! ¡Sienta, cielo verde! ¡Kari! ¡Por favor! ¿Se puede? ¡No repite! ¡No! 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 ¡Moriré! ¡De igual forma, Pete! ¡No, no, no! ¡Aún hay tiempo! ¡No lo tenemos! ¡Nos matará! ¡Y te matará a ti! ¡No! ¡Curemos el mundo, Pete! ¡Juntos! ¡No! ¡Estamos listos! ¡Whoa! ¡Listos! Wow. ¡Ahora Pete! ¡Ahora! ¡MJ! ¡Ahora! ¡Ahora! Te quiero. ¡Ahora! 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 ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡No! Déjeme solo. No sé si funcione, pero debo tratar. ¡Vamos, Harry! ¡Vamos, Harry! ¡No manches! ¡No manches! ¡No manches! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hay que ir al hospital! ¡No manches! ¡No se murió! ¡Ven, yo ya estaba llorando! ¡Ven! ¡Vamos! 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 Harry. Su pulso es débil. Debemos irnos. ¿Qué has hecho? ¿Qué es lo que hiciste? Lo siento. Iré contigo, espera. Hay muestras de actividad cerebral, pero que vuelva en sí es difícil. Solo manténlo con vida. ¿Qué es lo que hiciste? ¿Qué es lo que hiciste? ¿Por qué? ¿Por qué? Prepara el suero G de inmediato. La tragedia ha estado intentando destrozar esta ciudad durante años. Aún así, seguimos adelante. Luchamos contra enfermedades, el mal, cataclismos. Estamos cansados, ansiosos, estresados, quietos. Pero nunca perdimos la esperanza. La ciudad necesita curarse. Estamos listos para volver a la normalidad. Pero ¿qué es lo normal? ¿Qué tal si eso ya no existe? Esta última media hora he hablado sobre cómo me han cambiado estos eventos. Pero, ¿qué hay de ustedes? Durante esta serie conversaré con gente de toda la ciudad. Exploraré nuevos comportamientos, nuevas rutinas, nuevas ideas y sentimientos. Espero que me acompañen en este viaje. Soy Mary Jane Watson y están escuchando la nueva normalidad. ¿Se casaron? ¿Qué era ese papel? ¿Se casaron? Episodio 1, listo. ¡Bien! ¿Están listos estos? En un minuto. Antes quiero mostrarte algo. Ok. Eso tiene melaza. Qué rico. Me llevo esos. Gracias otra vez por la donación, Peter. ¡Ah! ¡Ay, Pete! Acá van los tigres, dile. Dile, dile, dile. Acá van los tigres. ¿Has hablado con Miles sobre...? Aún no. ¿Listo? Miles... Quiero hablar contigo de una cosa. Bueno, hemos estado hablando todo el tiempo. Y es genial hablar. Muchas buenas charlas. Solo que no te hablé sobre un tema del que debería hablarte. Pete. Espera, déjame empezar de nuevo. Yo puedo con esto. Con todo. Sé Peter Parker por un tiempo. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? Es una gran ciudad. Puedo con ella. Siempre y cuando me aconsejes. No los necesitas. Tal vez no ahora, pero... todo a su tiempo. Estoy aquí para ti. Siempre. Hermano. Nos vemos. por los años. Seguimos. No. 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 ¡Suscríbete al canal! No sé, no sé, no sé Tengo sentimientos encontrados dentro de mí Pero se viene Duende Verde Este final está muy bonito Porque Peter al final encuentra lo suyo, ¿sabes? Vale, veanla, veanla, se viene, se viene, se viene Escena post-créditos, dame, creo ¿De verdad? Osborn, ¿no? Es Osborn Yo lo sabía, ese men ¿Quién es ese? Otto, Octavio ¿Qué quieres? Los Spider-Men Sabes quiénes son ¿Verdad? ¿Por qué? Mataron a mi hijo Bien Todos debemos experimentar una pérdida Incluso tú, Norman ¿Qué escribes? El capítulo final ¡No me vengas! Vaya forma de terminar un juego Vaya forma ¡Ah, aquí hay más! Hailey, hola Espero que tengas hambre La comida está casi lista ¿Por qué no le muestras tu ensayo? Trabajó mucho para escribirlo No Un sujeto de Harlem Seguramente lo has visto como voluntario en la ciudad Ayuda a su mamá, que es alcalde E intenta estar a la altura de su papá, su héroe ¿Sí? ¿O qué? ¿Sí? No entiendo nada ¿Y los subtítulos? Ok ¿Sí? Sí Ay. Hey. Hola. Miles, Hailey. Él es Albert. Ah, hola. Mucho gusto. Ah, y esta es mi hija, Cindy. ¿Cómo? 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 ¿Cómo?